Hola amigos, hace mucho que no les hago un video, ahora ando aquí en las riberas, caminando está muy a gusto el clima para caminar. Está nublado, está muy a gusto aquí, está bien solo, bien a gusto, nublado para caminar. Aquí pueden caminar uno a gusto en las riberas, como ya les había dicho, está bien chico aquí, por si quieren venir a caminar pueden durar hasta una hora caminando o dos a gusto. Está el río, y ahorita está fresco y a gusto, no hay mucho sol, es un día nublado, miren. Es de esos días grises, que no hay casi sol, miren todos los árboles que hay. Pues ya tenía mucho que no les hacía videos, aquí andamos caminando. Voy rumbo al trabajo, por si creen que no trabajo y nomás me la llevo aquí de flojo, nada así trabajo. Miren como ha crecido mi cabello, tengo muy largo mi cabello. Me lo lavé con un champú de sábila ahora, anti caspa, para que no me salga caspa y se conserve bonito. Hace un tiempo hubo una inundación por aquí, y unos árboles se cayeron, miren. Aquí está uno que se cayó pero ya lo cortaron, y... Aquí hay otro que todavía sigue aquí caído. Normalmente, hay personas del ayuntamiento que trabajan aquí limpiando, pero no lo han quitado. El otro lo quitaron porque cayó en el camino, por el caminito. Cayó por el caminito y lo quitaron. Hoy es de mediodía, normalmente en la tarde es cuando viene más gente, ya sea caminar, a correr, a hacer ejercicio. Bueno, pues les deseo que estén muy bien, la mejor vibra de todas, denle la video. Si no, ¿qué tienen? No se preocupen. Estos videos son muy tranquilos, para que la gente que no pueda venir a la naturaleza y a los árboles, si quieren ver en YouTube, al menos puede ver algo. Si no, pues ni modo. Ahí se ven, pues, llegué a comprar café. Un vicio enviciado que tengo, de tomar café, la cafeína. Todos tenemos uno, ¿no? Sale, pues, nos vemos.